En el país de goza y sobre diversión, voy a hacer cosas ahí, en realidad son dos. Mitad de esto aquí, mitad de esto allá, y a mí las dos, tan solo risa dos. No hay en el mundo nada igual, siendo todos más, se divierten más. Son los musles, dos en uno, son los musles, dos en uno, los musles son sobre alegría y diversión, son originales en verdad, por ser todo su personalidad. Son los musles, dos en uno, son los musles, dos en uno, con mi cabrón, los musles. Bienvenidos de nuevo a Loco País de Woods, pero miren, miren ese tren, ah no, 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 es un remolcador. No, no, ya entendí, es un tremolque, no les dije que Woods estaba loco. Y por salir ahora es muy mala idea, todavía no limpio la cubierta. No empieces con tus cosas, todos necesitamos vacaciones. ¿Ves? ¿Todos los musles están felices de salir? Yo no, Ipo, tengo que quedarme a practicar mi basquetboliche. ¿Y mi jardín necesita atención? Yo tengo que podar el pasto. Y supongo que tú quieres quedarte para hacer tus bromas, ¿no? No, ya me conoces, mis bromas están a la orden del día. Escuchen, esto ya lo hemos discutido y yo decidí que un crucero bonito nos hará la mar de bien. Ahora, subamos al tremolque y verán cómo nos divertimos, ya lo verán. ¡Colte! ¡Déjame soltar la mano, mamá! ¡Chifas! ¿Cómo se diría este esquiando? ¡Tengo que tomarle una foto! ¿Quieres romper la barrera del sonido? ¿Qué no dijiste a toda velocidad? Yo dije, ¡son tontos que me sedan! Se me hace agua la trompa solo de pensar en la comida que hace Osa Posa. Pero no hice yo. ¡Fui yo! Hice mis ricos emparedados de hígado con espinacas. ¡Oh, oh! ¿Acaso todos están mareados? ¡Sí! ¡Vemos tus emparedados y nos mareamos! ¡Oh! Con esto, como carnada, pescaré un chimpacamarón. ¡No es genial! ¡Pesqué la cena! ¡Chispas! ¡Este sí que es grande! ¡No! ¡Miren, es una enorme y salvaje arencuda! ¡Tomaré una foto! ¡Esta es tu idea de pasarla bien, ¿verdad? ¡Simpático y jocoso sabelotodo! ¡Siempre has dicho que te gustaría que Abeleón pescara un pez gordo! ¡Y eso fue lo que hice! ¡No! ¡No! ¡Sólo me gustaría que tú te hundieras! ¿Te divertiste, madan-dipo? ¡Ay! ¡Chispas! ¡Es gigantesco! ¡Tengo la corazonada de que no es un chimpacamarón! ¡Es un mantrilbeno! ¿Por qué tanto barullo en mi tremolje? ¡Comido! ¡Oye! ¡Este es mi enfadilado de hígado y de espinacas, horrible glotón! ¡Espera! ¡Ay! ¡Pero no es para tanto! ¡No traes! ¡Ay! ¡Esto le llama hipodivertirse! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que traje algo, por si acaso! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Comida! ¿Qué te has creído, tonto? ¡Ay! ¡Espera! ¡Eres medio pez! ¡No puedes respirar fuera del agua! ¡Oh! ¡Lo olvidé! Yo tengo que hacerlo todo. Bien. Sigamos divirtiéndonos. ¿No te das cuenta que me estoy divirtiendo? ¡Oh, no! ¡Piratones! ¡Entraguen el botín sobre yacos o me veré obligado a... ¿Cómo dice el libreto? Oh, dice... ¡Los hundiremos ahora mismo con todo y lastre! ¡Sí! ¡Hace la máquina! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Contestemos el fuego con fuego! ¿Aquí tienes? ¡No, ese fuego no! ¡El de armas, cañones, proyectiles, torpedos! Yo solo tengo mi maleta de maquillaje. Y también tiene los emparedados, cigarros y espinajas. ¡Eso sí es mortal! ¡Necesitamos algo para lanzarlo! ¡Ven, usa esto! ¡En paridad de hígado y espinacas! ¡Eso es pelear suyo, capitán! ¿Y ahora qué dice el libreto que hagamos? Aquí está. En situación de ataque de hígado con espinacas... ¡Usa todas las armas pesadas! ¡Y ahora qué! ¡Váyanse! ¡Usa todas las armas pesadas! No, falló Tengo la horrible sensación de que nos hundiremos Aquí que en el tremor que Kangufante, ¿dónde está la vela que tenías? ¿A qué dice? Dilo y te hundiré a ti Necesitamos velas, compañeros Saquen sus agujas de taquer Yo no costingo a divertirme así Rápido, abandonemos la nave antes de que lleguen los piratones Ay, qué isla Ahora sí que nos divertiremos Lo peor ha pasado Yo no me atrevería a decir eso Esos pixernos se ven bastante violentos Dicen que cada guzle lleva su propio e individual paso Pero este es un paso que Hippo no quisiera dar ¡Qué divertidas vacaciones! Voy a tener que engañar a estos pellines Cuidado, son de peligrosa Algo desde el lodo ¡Qué tontos! Los engañé Este lodo no sirve ni para mascarilla ¿Qué vamos a hacer? Solamente hay una salida Tienes razón Arreglar el tremolque y regresar a casa No Hay que rescatar a Hiponeja A Belión tiene razón Cuando estemos en casa llamaremos al equipo de rescate para que la salve Oye, eres nuestra amiga, ¿o no? Chispas Cómo les gustaría que ellos fueran los perseguidos, ¿verdad? Tal vez ahora pueda regresar con mis amigos para pasarla de maravilla Enanos al necios Ah, las pisadas de Hipo Esto indica que estamos cerca Sí, cerca de donde salimos Yo insisto en que hay que llamar al equipo profesional de rescate No hay que darnos por vencidos, encontraremos a Hipo Yo vivo para que nos rescaten a nosotros Ábrame, déjenme salir Ay, aunque aquí me siento como que la patra ¡Grande, jefe, chirri, chirri, paca, paca! ¡Ores este aquí, grande y gorda y poneja! ¿Qué? Muy bien Preparar Hipo, neja, gorda para comer ¿Comer? Ay, no, no, aquí hay un grave error Tú no ser Hipo, grande y gorda ¿Yo? Ay, no, tus muchachos me confundieron con otra Eso es fácil, soy muy famosa en la escena ¿Tú ser grande actriz? Bueno, sinceramente mis admiradores saben que estoy trabajando y empiezan a llorar Entonces actuar como Hipo, grande y gorda ¡Basta! Preparar el de comer Pero qué día tan interesante hay Esperen, ¿escuchan lo que escucho? Es mi corazón que está naciendo No, son bongoes Y si seguimos el sonido, allí estará Hipo Si siguen eso, sí encontrarán a Hipo Le gruñe la panza Es el monte de Subiwus Los tambores están al otro lado Vamos, cruzaremos el volcán antes de que reviente ¿A dónde tienen que van? Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Miren, un tiro de mina Quizás sea un atajo Parece que alguien está dinamitando, ¿verdad? Aquí tengo una linterna No se acerquen Esta mina es mía de mí Estábamos buscando un atajo No nací ayer, jovencito Busquen su propia mina de rebuiamantes o les vuelo la cabeza Caracoles, a todos los bulles nos quieren volar la cabeza Chispas, mi corazoncito está latiendo muy fuerte Son los tambores Seguramente estamos cerca Miren, los pixerdos Hipo debe estar por aquí Pero, ¿dónde estará? Bueno, ahora trae cosas grandes ¿Estará hablando de Hipo, neja? Rápido, no hay tiempo que perder Abelión, corre Encontré a Hipo ¿Qué tienen ahí debajo de esa tapadera, eh? La cena Ay, Hipo Nunca te dije lo buena amiga que era Ni lo buena compañera Ni lo buena actriz Ni lo buena bailarina que eras, Hipo Considerando tu tamañote Otro chiste de gordas, eh ¡Hipo! Hipo, estás bien Fantástica Estos pixerdos saben hacer banquetes ¿Quieren sidra de manzapiña? ¿Por qué te perseguían los pixerdos, Hipo? Pensaron que yo era ella La Hipo gorda y grande Para ellos es un amuleto En fin, ya que estás bien Volvamos a casa ¿Y dejar todo este lujo? Esta hiponejita no es tonta Pero, Hipo Tienes que ayudarnos a reparar el tremol Que defocalce Sí, nadie más puede tapar un agujero De esa dimensión Escuchen Le preguntaré al gran jefe Si quiere darles un bote nuevo ¿Un nuevo tremol, qué? Tienes razón Pensemos en grande Le pediré un yatellet ¿Nos dará un yatellet? No exactamente ¡Adiós, Hipo! ¡Adiós, Hipo! ¡Adiós, Hipo! ¡Adiós, Hipo! ¡Adiós, Hipo! Mandaré postales Alguien debería arreglar ese monte Besubibús Me está poniendo nerviosa Cero hora de gorda grande Después que estoy comiendo Después jugamos Ya verás Monte Besubibús Muy fuera de onda Solo gorda, grande como tú Acero feliz Está bien, ¿qué hago? ¿Canto? ¿Bailo? No ¿Alguienes trucos? Tampoco Está bien Le llevaré de comer Eso sí, eso sí Monte Besubibús Gustar De Hipo, grande y gorda como tú Esperen, esperen Ay, acabo de recordar Que tengo una cita Con mi médico dietista Y me tengo que ir ¡Como! ¡Auxilio! Por favor, sálvenme ¡Que alguien me salve! Ay, pero que de tan feo Ha resultado Parece que Hipo En lugar de disfrutar De una comida campestre Va a hacer la comida Del monte Besubibús ¿Saben? Es la primera vez Que veo que los Wur Les usan la cabeza Para salvar la situación No hay señales De los piratones Nos podemos marchar ¡Auxilio! Ay, ¿qué fue eso? Parece que fue Hipo Seguramente está muy divertida Ella solo quería divertirse Pero debemos regresar a casa Ay, no repasa esto La refacción también se ponchó Búgala, búgala Oing, oing, oing Pero que no entienden Que están cometiendo Un grave error Esos sinvergúzles Están por aquí ¿Qué dice el libreto Acerca del castigo Por quemar nuestras velas? ¡Aaah! ¿Qué dice? Húndelos Ya lo sabía Un momento El botino en la vida ¿Cómo te lo podré pagar, galanazo? Dame tus joyas Y tu capa Eso es razonable Y tu cabeza ¿Mi cabeza? ¿Por qué? Por quemar mis velas No te culpo por estar disgustado Pero permite que me despira de todos Cuki, coqui, boqui, boqui Sálvame No me gusta el piratón Ella es nuestra hipo Grande y gorda Y lanzaremos a montaña ¡Dá! ¡Dérenmela al barco! Vaya alternativa Secuestrada por piratones O guisada por pizzerra Y poneja se sigue divirtiendo Oh no Los piratones han llegado a la laguna Vámonos corriendo ¡Sálvenme! No me parece que se esté divirtiendo Tal vez alguien trate de quitarle algún bocadillo Vamos a ver Porque tal vez le atraparon los piratones Por favor chicos Hacia allí va para todos ustedes Suéntenla Pero que gusto me da ver los amigos Ayuden a los pizzerros No se muevan Un momento sin vergozleo Te atravesaré con mi espada Mi jefe ¿Podría ayudarnos? Glope pica Lanzatira Glope pica Lanzatira ¿Qué dice el libreto cuando son demasiado? ¡Mar! Aquí dice Mándalos al fondo del mar Pero no estamos en el mar Tonto Sigue leyendo Si esto no funcionaba Grita y corre rápido ¡Gracias a Beleoncito! Yo decir gracias también Ahora lanzar gorda ¿Lanzar a qué gorda? ¿Creen que si me lanzan al monte de Subibus Evitarán que el volcán reviente? Bueno, si hay algo en este mundo que tape a ese volcán Es el cuerpo de Hipo ¡Un momento! ¿No es un volcán en erupción? ¡Es el minero solitario! Mejor callarte o lanzarte a ti también ¡Gabellona! ¡Salve por mí! Le suplico que cuiden a Hipo ¡Tengo una idea! Amigo minero Tienes que ayudarnos Te dije que no te acercaras a mi mina ¡Largo! Pero tienes que decirle a los pixerdos que tú haces todo Si no te dejarán caer una hiponejototototota encima Esas son panprinas ¡Muera de aquí! Pica, mata, lanza, grita ¡Demonios! Siempre que estoy dinamitando Alguien lanza basura a mi montaña Es lo que he querido explicarte Son los pixerdos Bueno, ahora mismo los arreglo ¡Esperen! Una foto para el recuerdo ¡Me vas a hacer llorar! ¡Una! ¡Dos! ¡Cero! ¡Una! ¡Dos! ¡Eco, no, que tontos! ¡Váyanse de aquí! ¡Gran matuda montaña! Tus deseos ser órdenes para nosotros Matuda montaña, ¿eh? ¿Qué me ofrecen? ¿Querer recuerdos? ¿Bobadas? ¿Chucherías? ¿Esto no? Han estado lanzando basura aquí muchos años Así que, lárguense y no regresen nunca Tener montones de chucherías ¿Quieres que de verdad me enfade? Ya fue suficiente de paseo y de diversión ¿No les parece? Ay, Aipo Al fin nos estamos divirtiendo Yo no quedaré satisfecha Sino hasta que esté a salvo en mi propia casita Pero, ¿saben una cosa? Fue muy emocionante Ya más emocionante a los desastres Jamás pienso salir de vacaciones ¡Qué bueno que tomé fotografías! Estas vacaciones las vamos a recordar para siempre ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Otra vez! Solo en el país de Wulsh Pudo ser tan divertido un desastre Así que pronto regresaremos con más desastres ¡Ah, perdón! Con más diversión con los Wusles La última vez que estuve en la isla de Wus Fue una experiencia maravillosa Bueno, siempre lo es Todos los días empiezan con el canto del gallo Puddy Una extraña ave que es parte gallo y parte pudo Algo así como una gallina que persigue autos ¡A la verdad! 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 ¡Dios mío! ¡Qué despertar tan rudo para los residentes de la isla de Nuz! ¡Mamá! 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 ¿A dónde vas, Abel León? A ponerle un tapabocas a Hiponeja. ¿Qué? ¡No te puedo oír! Oye, alguien debería ponerle un tapabocas ahí, poneja. ¡Así es! ¡A la carga! ¡Tienes que dejar de cantar! ¿Por qué? Porque, pues tienes que cuidarte la voz. Pero, Abelión, tengo que ensayar para la obra. Mañana es el estreno. Ojalá esté lista. ¿Crees que mi voz conmueva al público? ¿Tú crees que alguien vaya a verte? Con esa voz tan fuera de serie que tienes, el teatro estallará en aplausos. En ese caso, tendré que seguir ensayando. ¡Do, re, mi, sol, la, si, do! En el teatro hay una superstición. Dicen que si un ensayo general sale mal, el estreno será todo un éxito. ¡Ah, ah, ah! Y yo creo que aquí tendremos un éxito arrollador. Ceniciento, ceniciento, es la fiesta, ceniciento, diviértete. Pero recuerda que a la medianoche se acabará todo. Ceniciento, ceniciento, es la fiesta, ceniciento. ¿Qué te pareció, zaposa? Nunca había oído una voz parecida a la tuya. Ni yo. Estás empezando con un papel muy importante, Hipo. ¿Ah, sí? Y yo misma escribí la letra. ¿Quieren oírme cantar otra vez? No, 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 ya está demasiado. Quiero decir que sigamos con la siguiente escena donde tú te vas volando de nuevo al país de las hadas. Está bien. Me encanta esa escena. Me da oportunidad de descansar un poco los pies. A su lugar y todos. Empezamos. Recuerda, ceniciento. Regresa a las doce o tu calabaza se convertirá en calatomate. Y te aseguro que es muy difícil viajar en una de esas cosas. Ahora me tengo que ir, como pajarito en el cielo. ¿Me voy? ¿Me voy? ¿Y? 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 Díjese, como pajarito en el cielo. ¿Me voy? ¡Levanto el vuelo! Díjese. ¿Cómo pajarito en el cielo? Me voy, me voy. ¡Levanto el vuelo! Ya vuelo, ya siento que vuelo, como una hada. ¡Oh! Un momento, corte. Temo que tendré que cambiar tu papel, Lipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres... Eres demasiado grande en el papel. O sea que soy demasiada estrella para este teatrito. Bueno, digamos que alguien como tú debería ser vista en una pantalla de triple ancho. Está bien. Con dignidad me retiraré. No se preocupen. Para poder cumplir con mi destino. Espera, Lipo. ¿A dónde irás? Donde una estrella grande como yo debería estar. A un lugar donde una persona importante tiene un primer crédito. Y la crema sube hasta arriba. Por lo visto va a la fuente de sodas. ¡Me marcho a Hollywood! Me voy a Hollywood. Cuidado, Mickey, que yo ya llegué. Tendré galanes y enamorados nada delgados. No habrá a mí quien me diga que no. Y ponecita a Hollywood. No podemos dejar que se vaya a Hollywood. ¿Va a fracasar? ¡Claro! ¿Y para qué fracasar tan lejos si puede fracasar aquí en la isla? No se lo podemos decir, Monorrino. Pero hay que convencerla de que se quede. Hemos venido a... A despedirse de mí. ¡Ay, qué lindos! Pero no tengo tiempo para fiestas de despedida. ¿Serán tan amables en ayunarme con mi equipaje? ¡El avión bus a Hollywood está por salir! Me estoy llevándolo estrictamente indispensable, pero en fin. ¡Vámonos! Avión bus sale a Gusterly Hills, Busamonga y Hollywood. Bien, ya me voy. Pero prométanme todos que me visitarán en Hollywood. ¿No deberíamos decírselo? ¿Decirme qué? Que no puedes ir, Hipo. Y que no tendrás ningún éxito. ¿Pero por qué dices eso? Bueno, eh... Es que la vida es muy difícil allá. Sí, lo sé. Todas las luces, los miles de estrenos y fiestas. Firmar autógrafos para mis admiradores todo el día. Bailes sin fin en la noche con todas las estrellas. Tomando el sol en la piscina de mi mansión. Sí, será difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, y con mi ayuda vamos a lograrlo. Hollywood, allá voy. Chispas, te vamos a extrañar mucho, Hipo. Sí, lo sé. Pero descuida. No seré como otras grandes estrellas que olvidan a la gente pequeña que dejaron en sus pueblos. Oye, no es por nada estrella famosa, pero el avión bus te acaba de dejar. ¿Qué? ¡Hey! ¡Esperen! Ahora el problema ya no es si va a ser famoso en Hollywood, sino que es más bien si va a poder llegar a Hollywood. Aquí debe ser Hollywood, la capital fílmica de Goose. Muchos han dicho que aquí brillan con más luz las estrellas. Y cientos de supuestas estrellas de cine llegan a diario esperando su oportunidad en la farándula. Creí que iba a ser la gran estrella. Déjame ayudarte. Estas películas de vaquero son la muerte. Mira, Focalce, una estrella de verdad. ¿Me quieres dar tu autógrafo? Con gusto, aunque nadie me lo había pedido antes. Que no eres una estrella. Ah, no. Soy el doble de una estrella famosa. Tengo que regresar. Sigue la escena de la estampida. Vaya, ¿pero qué tipo? Al estudio, Focalce. Voy a hacer mi prueba. Sí, dile a Gerardo Jirafa que tiene el papel. ¿Quién eres tú? Tu próxima estrella. Tu próxima estrella. Viene a hacer mi prueba. ¿Dónde firma mi contrato de exclusividad? Ah, ¿qué se ha creído? Ay, Focalce. Focalce, si me viera a actuar el señor Perizorro. Sé que me haría estrella. No más vaqueros. ¡Renuncio! Es mi oportunidad. Prepárate, Hollywood. Que aquí voy. Atención, que venga la doble. Cuando se diga, señor director, ¿cuál es mi motivación? En esta escena cruzas cojeando la calle, ¿entendiste? Entendido. Prepárenme, Oscar. Dos horas de balazos, escena de la estampida. Corre. Estampida. Estuviste sensacional, hiponeja. Hoy hay que hacer de todo para triunfar. ¿De quién es la tarjeta, Abelión? De esto. Escuchen. Querido Abelión, Hollywood es increíble. Acabo de sustituir a una estrella grande en una película. Saludos a todos. Hipo, Hollywood. Chispas, Hipo nos ha quitado el Hipo. Sí, debe tener talento escondido. ¡Claro! Y tiene mucho lugar para esconderlo. Focal, ¿se viste eso? Apuesto a que están filmando una obra musical. Tengo que conseguir un buen papel. Ya es tarde. Ya están filmando. Tal vez otro día. Focal, ¿se nunca dejes para mañana lo que puedas hacer ahora? Focal, ¿se? Tienes que venir a botonarme. ¡Deprisa! ¿Eh? Está bien, pero tienes que meter todas tus lonjas. Este traje debe haberse encogido en la tintonería. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Lo ves? Sabía que sería fácil. ¡Corre, Focal! ¡Se corre! ¡O empezarán sin mí! ¡Sáquen a ese bodoque de mi foro! Mira, llegó otra tarjeta postal de Hiponeja. ¿Y qué nos dice ahora? Dice que acaba de filmar una obra musical y que todos se pelean por ella. ¡Ahí está! ¡Deténganla! ¿Dónde? ¿Aquí? Vamos a escondernos hasta que las cosas se calmen. Los explosivos ya están listos, señor Pajanguila. ¡Se corran a toma de efectos especiales! ¡Oh, no! ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿O es la reacción de la tacoburguesa que me desayuné o estamos en una nueva película de ciencia ficción? Espero que sea la tacoburguesa. No puedo correr el riesgo. Oye, ¿quién los metió en esta toma? ¿Llegó algo de hipo? Sí, aquí está. Dice, acabo de terminar una nueva película. Me divierto mucho y los extraño más. Chispas, qué divertido es ser estrella. Yo también quisiera ir a Hollywood. ¿Todavía no estás lista para darte por vencida? ¡Jamás! Sólo necesito una oportunidad. ¡Vamos! Este es el gran final Romperemos récords de taquilla O dejo de llamarme Perizorro ¿Listos, acción? No sé por qué, pero estoy dudando Que esta sea la oportunidad que Hipo esperaba Por última vez Saquen a esa hiponeja de mi estudio Pero de inmediato Creo que es tiempo de retirarnos Hipo Y yo creo que es tiempo de que vayamos a otro estudio Pero primero tengo que ponerme ropa seca No hay nada peor que una hiponeja con resfriado agudo ¡Qué emocionante! Un telegrama de Abel León Querida Hipo Todos estamos felices porque eres un éxito en Hollywood Es más Ya que somos tus grandes admiradores Cangufante, Osa Posa, Mordorino y yo Iremos mañana a visitarte a los estudios ¡Oh no! Creo que Hipo ahora sí está acorralada ¿En qué nos habíamos quedado? Ah sí, en que Hipo estaba acorralada ¿Crees que esto pueda resultar? ¿Tiene que? No quiero que sepan mis amigos que soy un fracaso Quiero convencerlos de que soy estrella Una estrella famosa Ahí vienen Y ahora recuerda Haz todo tal como yo te lo dije Vaya, miren quiénes llegaron ¡Fucance! ¿Eres tú? ¿Dónde está Hipo? En los alb... Ay, perdón Está robusta Es que con tanta fama ha comido mucho Eh, ¿podemos verla? Eso es imposible Tiene que grabar un disco Y hacer un comercial de pizamburguesas Antes del estreno de esta noche Pero es que viajamos de tan lejos solamente para verla que... ¿Por qué no van a pasear en el autobús de Hollywood? Los llevará a todos los lugares que Hipo ha hecho famosos ¡Buena idea! Hasta luego, Focalce Muy bien, Focalce ¡Bábulos! Bienvenidos al famoso museo de Sera Hollywood Estas figuras de tamaño natural de estrellas muy conocidas son un gran atractivo Y aquí a la derecha está la ilustre estrella ¡Ey, miren! ¡Es Hipo! ¿Hipo? Pensé que era Bebe Casi no puedo creer que se parezca tanto ¿Tú crees? A mí se me hace que esas lonjas son inconfundibles En fin, sigamos adelante Vámonos, no hay tiempo que perder Esto no va a resultar, Hipo Tiene que resultar ¡Vamos! Ahí vienen Ya sabes qué hacer, Focalce Y aquí tiene la espléndida casa de la famosa estrella internacional Hipo Hiponesa ¡Sí! ¡Es nuestra amiga! ¡Una porra por Hipo! ¡Horra! ¡Rápido, Focalce! ¡Rápido! ¡El autobús está por llegar! ¿Estás segura de que es buena idea? Pero por supuesto Esto sí los convencerá de que soy una estrella Rápido, mete aquí la cabeza ¡Ahí viene, Focalce! ¡Escóndete! ¡Vivir, muchachos! Debe decir la nueva película de Hipo ¡Chispas! ¡Si es una verdadera estrella! Ya se fueron ¿Y ahora a dónde iremos, Hipo? ¡Al estudio! ¡Y corriendo! ¡Ay, no, Natore! Tengo que regresar al estudio antes que el autobús o se darán cuenta Tengo una idea Con esto queda resuelto ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Descuida, Hipo, en un segundo te sacaré Brillante, ¿no? ¡Vámonos rápido! Y aquí tenemos los estudios Perisorbo ¡Oh, miren! Hipo filman aquí todas sus obras ¿Qué película estará filmando ahora, eh? Probablemente la hija de la ballena ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! Llegamos tarde Y no podremos entrar por aquí porque está Gori Perro Tendremos que brincar el muro Bien, te daré un empujón ¿Y ahora yo qué? Hipo, qué suerte tienes Me acaba de llegar otra brillante idea Sube y yo te levantaré Voy a usar toda mi fuerza, amiga mía Deberías ponerte a dieta ¿Qué? ¿Cómo que alguien ha cambiado el anuncio? No tenemos una estrella llamada Hiponeja ¿Tú otra vez? ¡Vigilancia! Oiga, señor Javamina ¿Cuándo podremos ver a la famosa estrella Hiponeja, eh? Otra vez ese nombre ¿Y quién es ella? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡No la dejen escapar! ¡Hipo! ¡Hipo! ¡Somos nosotros! ¡Ay, no puedo hablar ahora! Los cazautógrafos no me dejan en paz ¡Vamos, muchachos! ¡Y no regresen! Hipo, ¿te encuentras bien? Oh, oh Creo que aquí se acabó todo Hipo, ¿qué pasó? ¿Por qué te lanzaron así del estudio a una estrella como tú? Creo que lo tengo que confesar No soy una estrella ¿Y todos esos papeles importantes que hiciste? ¿Qué? Lo único que he hecho Es el ridículo Quería que pensaran que era estrella Para impresionarlos Pero Hipo Si nos tienes ya impresionados Somos tus amigos No importa lo que seas ¡Claro! No importa que seas el fracaso más grande de Hollywood ¡Ay! ¿Para qué quiero ser estrella Si tengo tan buenos amigos? Bien, estamos de vuelta en Woos Pero Hipo sigue haciendo teatro Ahora están presentando King Comono Una de mis películas favoritas ¿Pero dónde está Hipo? ¿Para qué necesito a Hollywood Si tengo admiradores como ustedes? ¡Bravo! Tal vez HIPO no nació para Hollywood Pero aquí en Woos Parece que ha encontrado el papel que le queda Bueno Al menos el disfraz Bienvenidos de nuevo al maravilloso mundo de Woos ¡Mmm! Y parece que es el momento justo para regresar Woos se está convirtiendo en algo especial este día Y alguien se acerca Debe ser Monorrino Es un piloto de autos que siempre da vueltas prohibidas ¡Monorrino! ¡Mi velocidad! Me sentiría más seguro en un avión kamikaze suicida Estoy entrenando para el Rally Woosley Y además dijiste que querías ir con mi poneja rápido Sí, pero quiero que mi panza y yo Lleguemos al mismo tiempo ¡Calla George! Monorrino Pudiste haber causado un horrible accidente Un desastre Sí ¿Y no hay otra escalera? Uy, que abelión casi tapa el sol ¿Me estás diciendo gorda? Se refería a la bandera ¿Estarán listas las decoraciones para el Rally Woosley? Por supuesto Es más, hasta voy a tener tiempo para ensayar Tú sabes cuántos deseos tengo de cantar el himno nacional en público No sé cuántos deseos tengas Pero sé que nadie lo canta tan mal como tú Si van a buscar a alguien que cante el himno No piensen en mí Bueno, sí, 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 claro, sí Es más, será bueno que empecemos ahora, ¿eh? ¡Vamos, Monorrino! No crean que me daré por vencida ¡Abelión influyente! Monorrino, ten mucho cuidado que acabo de limpiar la calle Cuidaré que Monorrino no te la ensucie, Focalce El trabajo está muy lindo ¡Te felicito! ¡Buenos días, Osa Posa! ¿Preparas las golosinas para el Rally Woosley? Sí, tarta de manzabaya ¡Rica! ¡Mi favorita! Oye, Osa Posa ¿Te puedo pedir un favor? Está bien, pero solo una Las demás son para la carrera No, no, no me refiero a la tarta Me refiero A que no crees que sería maravilloso Si alguien de mucho talento cantara el himno nacional de Woos ¡Nacida para cantar! Gracias Pero estoy muy ocupada con las concesiones No tú ¡Yo! Tienes que convencer a Abelión de que soy la voz que está buscando Mi caseta de cococobro ¡Correcto! ¡Muy bien! Supremo y lo hago, jefe ¿Para qué es esta cosa? Para ganar dinero, claro Si la carrera va a pasar por mi casa Yo voy a ganar dinero ¿Comprendes? ¡Cuidado, castor aves! ¡Ay no! ¡El trofeo! ¡Qué desgracia! Nadie va a querer competir si no hay un trofeo Pero, ¿dónde conseguiremos otro? ¡La solución es cangofante! Sí, vamos a verlo Pero no corras ¿Eh? ¡Camino cerdos! ¡Oh no! Solamente en Woos los caminos cerdos son mitad correcaminos y mitad cerdos Y creo que les gusta mucho comer calles Tengo que avisarle a Abelión ¡Mono! Monorrino Monorrino, tu manera de conducir le da escalofríos a mis escalofríos Te veré a ti y a tus escalofríos más tarde Tengo que ir a casa a arreglar el multimóvil ¡Ese Monorrino! ¿Por qué su taxi está bien si mis nervios están destrozados? ¿Todo está listo para el rally? Sí, todo menos el trofeo ¿Crees que me puedas ayudar? Bueno, tal vez sí Déjame ver si tengo algo ¡Ay sí! ¡Mira qué cosa maldita! No, 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 quiero un gran trofeo, no un reintegro de trofeo ¡Ay! Creo, creo que encontré algo ¿Cómo te metiste ahí? No lo sé, pero encontré lo que necesitamos ¿Podemos usar esto como trofeo? ¡Ay! Mi bisabuelo Farturo se lo ganó y no me gustaría perderlo, ¿eh? Tranquilo, Monorrino ganará la carrera Ya verás y te prometo regresártelo inmediatamente Está bien, llévatelo ¡Qué velocidad! Focal, ¿te estás entrenando para el rally Wusley? No va a haber ningún rally Los caminos cerdos han llegado al pueblo ¿Dónde? Ve conmigo Y ahora el toque final Lo que es bueno para mí es bueno para el multimóvil ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No está mal! Y eso que todavía no piso el acelerador ¡No! ¡Ese Monorrino tiene un multimóvil increíble! ¿Qué vamos a hacer, Avelion? ¿Tendremos que obligarlos a quitarse? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos bachos son demasiado grandes! ¡Cuidado! ¡Multimóvil desbocado! ¡Ay, Dios! Creo que Aguihueso y Monorrino no se desviaron a tiempo Bien, parece que Monorrino ha tomado la ley en sus manos Y el resultado ha sido cero a cero Esta vez ha sido demasiado lejos, pesuña de plomo Demasiado lejos, pero oficial, ni siquiera llegué al final del túnel Está bien, ya no te hagas el gracioso Te voy a levantar una infracción ¡Pero que no sea muy pesada! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no es cierto, no es cierto ¡Ja, ja, ja! ¿Pero para qué es la segunda multa? Por ofender a un oficial con un chiste tan malo Una multa más por conducir sin precaución, muchachito Y te sacaré de la carrera de Gus, ¿entendiste? ¡Ay, no! Disculpe, tal vez ya sepa que Iponexita Se ha ofrecido para cantar el himno nacional en el Rally Woosley ¿Quiere firmar esta petición? Con mucho gusto la firmaré No me imagino nada peor que a Iponexia cantando nuestro himno Cielo, se la imaginan ¡Oh! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Creo que un solo nombre en la petición no tiene mucho peso Aunque se trate de mi nombre Un momento Creo que me he dicho gorda ¡Cangufante! ¡Mira quién llegó! ¡Ah, hola muchachos! Me siento muy triste ¿Por qué, Cangufante? Si a Monorrino lo muertan y lo sacan de la carrera Nunca podré recuperar el trofeo de mi bisabuelo No te preocupes Le enseñaremos a Monorrino a ser un piloto precavido ¡Claro! Y nos turnaremos todos Pero hay que hacerlo antes de que lo atrape a divueso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que sea precavido han dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué simpático! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que lo tomaría a broma Que tenga suerte, oh saposas Quisiera que mis pasajeros oyeran esto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Monorrino, cuidado! Caseta de Cococobro Monorrino Si el oficial agrihueso te diera Te sacaría de la carrera Mmm, ¿con qué lo sacaría de la carrera? Está bien, está bien Empezando desde esta caseta Trataré de conducir con precaución ¿Eh? ¿Gaceta? ¿Pero de dónde salió esto? Es una nueva disposición, compañero Si hay suficientes clientes por aquí Podré dejar de trabajar Celestial, jefe No veo cómo cambiando letrero Van a multar a Monorrino Ya verás ¡Ya verás! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí viene Recuerde que el importante reglamento Siempre obedece el riesgo de velocidad Velocidad mínima A 155 kilómetros por hora ¡Oh! Está bien Como tú digas ¡Sujétense todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! Ese trofeo ya es mío Con todo ese oro Tendré despensa para muchas semanas Bueno, para unos días ¡Oh! ¡Buenos días, oficial! Bonito día, ¿verdad? Sí, para levantar multas Pero sin duda que ha habido un error ¿No vio la velocidad a la que iba Monorrino? No, pero ni la velocidad a la que ibas tú Esta zona es de un mínimo de 155 kilómetros por hora Esto sí que es más suerte Aquí tienes y págala a tiempo ¿Qué hacemos ahora, infraccionado, jefe? Le voy a dar otra oportunidad a Monorrino No hay nada que deteste más que una circulación lenta ¡A trabajar! ¡Santa botella! Mmm, descubrimos mermelada Vámonos de aquí antes de que nos atasquemos ¿Verdad que conduzco mejor, Cangufante? Cuanto menos no hemos chocado contra nada hasta ahora Sujétate bien, Canguf No quiero atascarme la mermelada que está más adelante ¡Cuidado, Monorrino! Estoy temblando como una gelatina ¡Ay, me ha de cocorrer! ¡No puedo, jefe! ¡Oh, no, cuidado! ¡Cuidado! ¡Abelión! ¡Abelión! ¿Qué he hecho? Bueno, gracias al malvado de Coco, Monorrino ha ido demasiado lejos Y esta vez no será el que ríe al último Cuando dejamos a los buzles Parecía que Abelión nos había dejado a nosotros ¡Ay, todo es mi culpa! ¡Oh, Abelión! ¡Si supieras cuánto, pero cuánto! ¡Lo siento! ¡Entonces ayúdame a subir! Cangufante, no me lo vas a creer, pero estoy oigo su vocecita en mi cabeza Yo también oigo su vocecita en tu cabezota ¡Amigos! ¡Estoy acá! Disculpen que los moleste, pero aquí abajo no hay escaleras ¡Eso se acabó! Voy a tirar las llaves de mi taxi inmediatamente Voy a matar a mi mejor amigo Pero, ¿y la carrera qué? ¿Y mi trofeo? Ni siquiera en sueños entraría a la carrera Nunca volveré a conducir y esto es en serio, no es broma ¿Qué vamos a hacer ahora que Monorrino no quiere correr? Yo lo único que sé es que no podré recuperar el trofeo de mi bisabuelo Sí, lo recuperarás, vas a ver Volveremos a construir el multimóvil y ganaremos nosotros la carrera Y lo blondo de la carrera ¡Amigos, las airas, cariño! Abelión tiene razón, hay que intentarlo Y qué bueno es Abelión por ofrecerse a pilotear Ah, perdón, quiero decirles que Osaposa tendrá que conducir Pero yo manejo la concesión, tú, Jocalce Yo limpio las calles Conduce tú, hipo Bien, yo conduciré Pero solo con una condición Ah, sí, sí, claro, olvídalo, hipo Tal vez Cangufante acepte conducir Por favor, por favor, sí No, es como si el auto vencora del trofeo Pero tengo que cantar Esta garganta de plata nació para trinar Bueno, si es tan importante para ti, pues Gracias, Abelión No te arrepentirás No, ya estoy arrepentido Así, quito jefe Así Para empezar el Rally de Goose, escucharemos primero el himno nacional de Goose. ¿Dónde está el multimóvil? ¿Dónde está el multimóvil? ¡Y arrancan! El primero toma la delantera, seguido por Coco. Pero Can Bufante sigue en la salida, está esperando al piloto. Y ahí está Hiponeja. Pero un momento, esto es muy poco común, amigos míos. Oye, Hipo, ¿qué haces ahí atrás? Aquí me es embarelloso, pilote. ¿Pero desde ahí no vas a poder conducir? Claro que sí, siempre lo hago. Toma el volante y haz lo que te diga. Ay, ¿por qué me meto en tanto problema? ¿Y ahora qué hago con el embrague? Ay, qué sé yo, píjame. ¡Y allá va Can Bufante! ¡Ajá! ¡Abre la puerta que pierdo terreno parado con cuernos! ¡No, no, no, quiero! ¿Cómo que quieres una moneda? Esta es mi caseta, así que déjame pasar. ¿Ves lo que has hecho? ¡Ellos están ganando! No tan rápido, Can Bufante, más lento. ¿Más lento en una carrera? Tú haz lo que yo te digo. ¡No! ¡Estamos perdidos! Bueno, amor, no es todo. Tenemos que vernos bonitos para las cámaras. Oye, Mario, parece que has aumentado de peso. ¿Ya? Uno menos y falta uno. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora qué, Hipo? O pones a funcionar las helices o te despides de tu amiga para siempre. ¡Hipo, ¿por qué no usas tu neumático de refacción? ¡Gas hilarante! ¡Quiero! ¡No, no, no! Deja eso. El gas hilarante es para los neumáticos. Ven. 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 Podría endornos un empujoncito. Será mejor que me detenga un momento para cargar combustible. Aquí tienes, famélico jefe. Me robé estas tartas de las que está vendiendo Zaposa. ¡Estupendo! Justamente lo que necesita mi barriga vacía. Sigue haciendo tus unas trampas. Ajá. ¡Cuidado, Cali! ¡Vamos a chocar! ¡Ah! ¿Estás bien? Nunca, nunca, nunca me había sentido tan bien toda mi vida. Ahora parados ya saben qué hacer. Vamos a sacar a cangufante de la carrera para siempre. ¡Vamos! ¡Quiero! ¡Vengan, Caminos Cerdos! ¡Vengan acá, Caminos Cerdos! ¡No, no, no, no! ¡Quiero! Sí, esos Caminos Cerdos son bastante glotones. Pero el supremo jefe se pondrá furioso si no se comen el camino. A no ser... ¡Claro! ¿Quieres un poco de asfalto con mermelada, burra? ¡Ahí viene el villano del convertible! Voy a obligarlo a tomar el camino equivocado, el que mamá dice que yo tomé. ¡Oh, no! ¡Que acabo la carrera para mí! Es difícil de creer, pero el multimóvil se ve peor ahora que antes. Cangufante, ¿qué pasó? ¡Y parece que la carrera es de cojo! ¡Dulce envidia! ¡Música celestial! ¡Ay, qué he hecho! ¡Esto es culpa mía! ¡No te culpes, Monorrino! El camino se acabó antes de poder detenernos. Pero, en primer lugar, Cangufante no debió conducir el auto, sino yo. Está bien, atrás todo el mundo. Monorrino es el campeón y ganará el rally con cualquier vehículo. ¡Ja, ja! ¡Y lo hará por Cangufante! ¿Pero cómo? Tomaré algunas refacciones. ¡Allá voy, amigo! ¡Un momento, por favor! ¡La carrera no ha terminado! ¡Porque ahí viene Monorrino! ¡No! Bien, parece que la carrera será bastante reñida. O será un final muy reñido. O tal vez un final muy técnico. ¡Aquí vienen! ¡Es la última vuelta y el ganador es... ¿Qué es? ¡Es demasiado difícil decir quién es! ¡Será un final muy reñido! ¡Aquí tenemos el resultado, sí! ¡El resultado, amigos! ¡El ganador es... ¡Monorrino! ¡Por una nariz! ¡Digo, cuerno! ¡O cuerno nariz! Bueno, no sé, ganó. ¡Ganó! ¿Ganó? ¡Qué desgracia! Una de la tarde y una de estas a menos. ¡Te felicito! ¡Fue un final estupendo! ¡Gracias! ¡Pero todo lo hice por Cangufante! ¡Ay, qué amable! ¡Creí que no volverías a conducir después de tu accidente! ¡Bueno, he aprendido mi lección! ¿Cuál es? ¿Si no conduces con precaución la vida y está en peligro? No, aprendí que cuando las cosas no están mal, están peores. ¡Oh, no! ¡Nunca va a aprender! ¡Es una broma! ¡Mis amigos son demasiado importantes para mí! ¡Por eso arreglé mi chistómetro! ¡Vean lo que pasa cada vez que voy muy rápido! ¡Y no hay nada que me disguste más que un público hostil! Bueno, pues parece que todo resultó muy bien. ¡Ah! Y todo gracias a Fiti Palmonorrino en las 500 de Goose. ¡Un momento que nadie se vaya! ¡Tienen que oírme cantar el himno! ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video.